muy buenas y bienvenidos a canal cristian 11 mil 165 en pantalla estamos en el clima 17 y estamos con el chenet y en qué partido estamos coño en el partido del título si esto va a ser el título lo estamos viendo lo estamos oliendo así que vamos a darle caña concentración cual como sabemos madre mía vuelve que llega ya así vuelve y llega ya la vuelta dice no vuelve otra vez porque aquí hay uno empezamos bien palito palito pero bien venga empezamos bien hemos empezado el palo empezado ya creando peligro mucho peligro y ellos también ellos también joder minuto pese que he hecho no minuto pese que un tiro un gol y minuto pese que hemos tenido la misma que ellos los páginas los mordos y el palo y ellos no va 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 no nos vengamos abajo eh vamos a seguir como sabemos ahí estamos tocando buscando ah porque no la ha controlado se le fue el control vale se le va el también ahí que no me da va seguridad seguridad hay un tío que intenta robar mi balón seguridad que ha sido eso un pase un mal tiro puf no se un puñete el cuero queda suelto tras la entrada vale 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 es el momento perfecto para que paco gonzal vamos 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 joder si pero coño no me lo puedo creer no me lo puedo creer escucha 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 que le ha dado al defensa y después al palo eh no me lo puedo creer que le ha dado a la cabeza del defensa que le ha dado a la cabeza del defensa o sea que no ha tirado directo al palo sino que le ha dado a la cabeza del defensa y ya salió rebotado al palo increíble pero bueno no querías partido con emoción pues ahí lo tienes no mira si hay emoción toma hay que meter más emoción hay que meter tres van justa de la vida que justo te da cuenta nosotros le damos al palo ellos meten gol o sea que en la siguiente que vemos al palo es gol suya este tío es casi imparable de cabeza Manolo que poderío tiene este hombre en el área se me queda sin hablar no 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 sin hablar ninguna tres goles le vamos a meter el niño tres goles la mayúsculo estoy viendo ya mmm si fuera a juegos ya coge él eh bueno mejor un chaquillo de puertas celebration ahh mira que iba el primero eh bajonar total quema que va quema que va mira eh te ocho lo he dado al primero eh ha tardado muchísimo shhhh 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 yo te desanimes bueno 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 te плохо seguir desanimando yo lo llevaba hace rato mmm a ver que podemos ir a empatar el partido el que empatar me gusta quiero ganarlo si es que no vale una victoria o dos empates uy que buena madre mía por favor si tienes ahí enfrente hijo de gran puta y el rival tiene la pelota si es una característica moderna para los saques de banda yo no lo entiendo madre mía venga va pelota para Ozil Sánchez buscaba el pasa despacio y le ha salido perfecto pira el juego a ver a ver a ver quiere un gol a ver a ver esto se aguanta espera 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 no se no se no se si se olvido de su cumpleaños se quería compensarle pero vaya no nos podemos precipitar pfff pfff y pfff fuera juego a ver a ver no te reniegues vamos a remontar ahora todos hemos visto que nos tiene dos palos y que se puede psicológicamente es un 3-2 pfff sánchez la ocasión está ahí casi consigue arrebatársela pfff escucha ve ve te reniegas cabrón si lo veas terrenado hace rato que te reniegas y no ve las cosas tío ¿betul错? tienes uno de la pasos y la pasas a tomar por culo tienes otra no se donde y la tiras para atrás si te vamos a meter 4 hazme caso coño one ja 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 amí que si no quieres que pasemos che corajo el corajo Hubiese sido una polla Eche gol Vale A ver Planteamiento del partido Planteamiento 8 Vamos con un 0 a 3 Vamos con un 0 a 3 Al descaso Nos vale con meterle 3 goles Pero no queremos 3 goles Queremos 4 goles Correcto ¿Qué tenemos que hacer? Margar Y no darle los palos ¿Cómo tenemos que margar? Jugando al partido A reventar la portería Muy bien ¿Cómo hay que defender? Reventando la defensa sin hacer tarjeta roja Muy bien Y si ha de penaltis No, 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 no Tienes 3 2 Entonces Ultra ofensiva Y la pase Y la defensa Abajo No lo subimos ¿Ves? Sin subir defensa Vale Vale, va Sacamos Y con pausa Coño Si te digo Espera Espera Espérate Que es que hagan solos No No Yo tengo bastante seguridad Mira, ellos deben estar flipando ¿Para poco? Está buscando huecos a la defensa Con un brillante juego de pase No, no, nadie Joder Vale Se anticipa para cortar Vamos Vamos Venga Venga Vale, vale 3-1 Vale, vale Venga 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 Vamos Venga Vale El de 53 Defensa es abajo Abajo Hostia puta Va a ser esa Fuera Alexi Ay Se ha pasado De tiempo Ah, me he confundido Se ha pasado De tiempo Se ha quedado atrás Defensa es atrás Eh Coño Esa es la idea No coño Venga No lo pase Se la pasa Defensa es atrás Se la pasa Arrala Rápido Y el canal Cartel En el medio Del campo El balón No tiene Lewandowski Que se interna Con peligro Vale 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 Cazarla Controla La pelota Melbeck Y el final De la que le hace Tío ¿Qué hace tío? le hemos metido en el 53 y lo hemos martillado en dos jugadas vamos a otra vez a meterle a otro y a martillarle para darle el empate venga fallamos en los pasos del final si pero yo no se que pasa a ver si se había pasado Zil que entraba por el otro lado bueno tíos me lo hemos quitado no me jodas bueno y a más hostia botente hostia botente el cuerpo vale vale para uso defendiendo con Robben está vamos aquí la ocasión está ahí mal la pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral Alexi se la ha quitado de los pies pero no consigues controlarla Dios mío no pueden seguir avanzando y a nos toca defender m****, no es a coger ninguno tío no es a coger ninguno tío chau, pero no es, si quede noo mil y 75 Todos al ataque Todos al ataque ¿Qué hace, tío? No se ha de la red todo, por favor Entra con decisión y le quita el esférico Aunque no lo controla Está merodeando el área rival En busca de huecos No, se lo voy a Ataca el Bayern de Múnich El trencilla no quiere ser protagonista Y deja seguir Muy bien, por su parte Belbek Te apaso Vamos Venga 3-2 Vamos a martillar Venga, martillamos 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 Martillamos, ve Martillamos 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 Partidamos 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 Mariela va a apuesto Partidamos Partidamos